Duplas olvidadas del fútbol argentino Mauro Laspara y Javier Satanás Paez. Ambos defensores jugaron juntos en Olimpo entre los años 2003 y 2005 en la primera división del fútbol argentino. Fueron considerados como la dupla más rústica del fútbol argentino, ya que o pasaba la pelota o pasaba el jugador, pero no podían pasar las dos cosas. Si bien pegaban muchas patadas, ambos tenían bastante llegar al gol a pesar de ser defensores. Además que para mí ese Olimpo jugando de local con Laspara, Paez, Rogelio Martínez, Galván, El Chache Esteves y Alejandro del Horte, era mucho más que el Barcelona de Guardiola.